Señoras y señores, Jefferson Pérez, vamos, vamos Ecuador, estamos juntos, Dios mío, ayúdanos, nos queda poco, poco para coronar. Jefferson Pérez es un reconocido atleta de nuestro país que ha marcado un hito en la historia del deporte ecuatoriano. Su máximo éxito es la medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos desarrollados en julio de 1996 en Atlanta, Estados Unidos, con tan solo 22 años de edad. Recordemos de que en esta ocasión me acuerdo que transmitía Tele Amazonas en estas Olimpiadas y ahí es lo que digo que al narrador se le quebraba la voz, se olvidaba de que estaba transmitiendo para todo un país y vivía su momento. Él disfrutó al máximo esa consecución de esa medalla y yo considero que todo periodista deportivo hubiera dado lo que sea por estar dentro de ese momento. Entonces yo creo que Jefferson Pérez fue el hito que marcó para mucha gente el punto de partida, porque Ecuador ya tiene historia desde 1924 allá en París, pero yo creo que lo que hizo Jefferson Pérez fue el punto de partida y el reflejo para muchas personas más, sean deportistas, sean periodistas, quizás en la misma vida diaria, es una motivación para la gente saber de que cómo se entrenó Jefferson Pérez. Si es que nos ponemos a remontar la historia, cómo se entrenó Jefferson Pérez ante el entrenamiento que podría ser un europeo, que podría ser un asiático, quizás que son potencias económicas, que son potencias mundiales. En cambio Jefferson Pérez se entrenaba, como quien dice, con esfuerzo, con sacrificio en el páramo, soportando a lo que había, a lo que venía y a lo que caía. Entonces Jefferson Pérez realmente ha sido un ejemplo de sacrificio y esfuerzo y mucha perseverancia y esto ha motivado a que tengamos acá en Napo, tenemos varios deportistas que también han estado a punto de acariciar estos logros, pero el deporte es así. Nació en Cuenca el primero de julio de 1974, en el tradicional barrio del vecino. Pese a que se crió en un entorno lleno de limitaciones económicas, su positivismo, pero sobre todo su esfuerzo y dedicación han hecho que coseche resultados impresionantes en su carrera. Y creo que atrás de ese gran objetivo hay muchos deportistas que están acá en el país y muchos deportistas que están preparándose fuera del país para conseguir y revivir ese espíritu de gloria de ganar una Madrid Olímpica. El mensaje sería para los jóvenes, niños que vengan a practicar la actividad deportiva, sea de cualquier deporte, pero que se entreguen al 100%, teniendo muy presente que es mediante esfuerzo, sacrificio y mucha disciplina. Jefferson Pérez se ha convertido en el más grande referente de atletismo en Ecuador al ser el único deportista que ha obtenido una medalla olímpica. Yo creo que la gran povo de Santa Rosa es la que se entreguen al 100%, no sé qué es lo que 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 yo leo, pero hay algunas cosas que están preparando, porque todo tipo de operación, se considera una gran 状態 amb el Estado, te trao a la cara y hacer o lo que yo me lo quiero a buscar la sensación. La fecha histórica es la fecha histórica. La fecha histórica donde Jefferson obtuvo el oro para nuestro país. Razón por la cual se conmemora además el Día del Deporte Ecuatoriano en homenaje a este atleta que llenó de emoción y orgullo los corazones de todos los ecuatorianos que actualmente lo vemos como un ejemplo de vida. Allí te ve la televisión pública de Napo. ¡Gracias!